Esto es absolutamente toda la verdad de la casa Experiencias paranormales en la casa de los niños Bueno, Maximus Juan, esto no me hace absolutamente nada de gracia Y es que... Cuidado, cuidado No toques nada De descubrir Peluches, peluches, peluches ¿Creéis que nos lo ha dejado alguien aquí por la cara? Sí, yo sé quién nos lo ha dejado Los niños de las 3 AM 100%, bro Vale, Arte, si cada peluche pertenece a uno de los niños que podrían vivir en nuestra casa Sí, pero ¿tú crees que hay tantos niños en esta casa? Creo que aún hay más peluches y más niños Es que Maximus Juan, básicamente estábamos dentro de la casa Ha sonado el timbre y básicamente hemos salido y hemos visto un montonazo Pero que un montonazo, un montonazo, un montonazo de peluches Pero es que ¿cuántos malditos peluches hay aquí? Mira, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 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 seis Que no lo toquéis, que a lo mejor estáis con su algo Ese peluche lo vi yo el otro día en la cocina Lo juro, me pensaba que era de alguien y lo vi la... Te prometo que este peluche, de verdad, lo voy a coger Para, 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 para Tú, 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 que nos estáis pidiendo Vamos para adentro, vamos para adentro ¿Qué va a ser un jabalí, bro? ¿Qué otro día hay un jabalí? ¿Qué se ha movido al maldito? Silencio, silencio Pero yo el otro día te prometo que vi este peluche dentro de la cocina Justo donde está el pozo, ¿eh? Ahora este queda un mal rollo brutal O sea, para ser bonita, pero es que esto da mal rollo Pero por un maldito tubo, tío Lo recuerda un poco a niña del pozo, bro Pues por eso sí Es lo que pensaba yo Que pueda ser el peluche de la niña del pozo Puede ser, o sea... Y encima va con un traje como de baño Está cerca de la piscina, pozo Vale, la verdad es que esto me hace absolutamente nada de gracia Y además, Maximusquad, fijaros que se acaba de cumplir Que son las tres de la maldita... Yo, yo no quiero entrar... ¿Qué pasa? Vale, vale, acaba de caer un maldito peluche desde ahí arriba ¿Qué? ¿Ha caído arriba? Vale, yo no quiero entrar Vale, vale, vale Yo no quiero entrar No, 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 no Acaba de caer un peluche desde ahí No entiendo absolutamente nada Chicos, chicos, chicos Un segundo, un segundo, un segundo, un segundo Bro, este peluche yo lo tenía en casa Bro, este peluche creo que está desde la Five House Imagínate Y lo vi en la máquina de gancho también ¿Y cómo te la han cogido? O sea, ¿qué hace aquí? Pero Maximusquad Es que no me estoy enterando de absolutamente nada Ah, además huele fatal ¿Qué es eso? Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre ¿Qué ha sido esa luz roja detrás del maldito poche? ¿Qué ha sido, qué ha sido eso? Oye, real, yo no muermo solo hoy, ¿eh? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso, chavales? No entiendo nada Vamos a meditacion tia, ha sido una locura, pero he visto algo de el coche pero no se que exactamente No se que ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Mete! 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 ¡¿Me lo has hecho?! ¡No! ¡Pues si tienes mal! ¡Pues si tienes mal! ¡Apoya! ¡Mete! 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 ¡Esta es la maldita señal del peligro! ¡Esta es la maldita señal del peligro! ¡Mírenla por los otros! Vale, tranquilos ¡Vamos a tranquilizarnos! ¡Mira! ¡Otra vez tengo la punta de la ventana abierta, tío! ¡Otra vez la punta de la ventana abierta, tío! ¡Vamos a tranquilizarnos una maldita vez! ¡Porque están pasando cosas muy, pero que muy, 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 muy extrañas! ¿Para qué veis, Máximo Squad? 3.04 de la mañana y ya están empezando a pasar cosas muy, pero que muy, muy, muy extrañas ¡Tumo que extrañas que nos han dado el último aviso! ¡Por eso estaba teñido de rojo el bosque! ¡Por eso estaba teñido de rojo el bosque! ¡Somos los siguientes! ¡Cálmate! ¿Pero cómo han podido subir el peluche, tío? No tengo ni idea, ¿por qué? ¡Que es el peluche de la niña del pozo! ¡No, no, no! ¡Para eso es que puede ser! ¡No te muevas de aquí, por favor! ¡Arta! ¡Arta! ¡Que veáis esto! ¡El maldito peluche del que hablábamos está justamente ahí, tío! ¿Sabes para qué es eso, no? Para que vayas al ascensor, lo vayas a coger y vaya para abajo. Y te lleven al sótano, tío, al sótano. Esto no me hace absolutamente nada de gracia. Da un mal rollo, tío. ¡Ostia! 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 ¡Cierra! ¡Cierra! Vale, chicos. Hay una cosa que os he estado ocultando todo este tiempo, pero creo que es la hora de que os lo enseñe. ¿Sabes algo de los niños? Sé algo de los niños y he descubierto una cosa muy tocha de esta casa. Arta, ¿te acuerdas del artículo? Sí, el artículo que me enseñaste, ¿es por qué artículo? Hay que enseñárselo a la gente porque se lo prometimos. ¡¿Qué artículo?! ¿De qué hablas? Vale, Maximus 4. Vamos a enseñar ahora mismo el artículo que encontramos de internet sobre esta casa porque en internet pone que esta es la casa de los niños. O sea, literalmente Guille Becario, vais a alucinar, así que Maximus 4. Yo lo único que os voy a pedir a absolutamente todo el mundo es que os suscribáis por absolutamente todas las locuras que están pasando justamente en nuestra casa y vais a flipar con lo que vamos a descubrir con el maldito artículo de internet porque nuestra casa sale en internet y cuenta absolutamente toda la historia de esta maldita casa. Así que suscribíos al canal, que es totalmente gratis, darle un pedazo a la cabra y llegamos a 50.000 pedazos de likes en este vídeo. Y es que mirad esto. Vale, es este artículo de aquí. Quedaros hasta el final del vídeo porque vais a flipar. Es que esto es absolutamente toda la verdad de la casa. Experiencias paranormales en la casa de los niños. Un punto vinculado al misterio en Barcelona. Típico lugar donde investigar fenómenos paranormales y hechos inexplicables. José Manuel García, Barcelona, el 10 de octubre del 2022 a las 4 de la mañana. Aquí empieza lo bueno Maximus 4 y es por lo que os pedimos que absolutamente todo el mundo os suscribáis porque es que vais a flipar con lo que vamos a leer ahora mismo. Lo primero que quiero que comparéis es la fachada de esta foto que aparece justamente aquí con la fachada de nuestra casa. Estáis viendo las dos fachadas ahora mismo al mismo tiempo y es que no me fastidiéis que son totalmente iguales. Por supuesto que se han aprovechado para hacer esta casa la fachada antigua. Es que fijaros, justamente esta línea corresponde perfectamente a la redisinización justamente de esto, ¿vale? Aquí iría la torre esta pequeña que estoy marcando justamente aquí, esto iría justamente aquí, ¿vale? Y después esta torre que veis aquí en Maximus 4 tendría que ir justamente encima de la maldita casa. Y esto lo estoy diciendo porque fijaros, aquí hay ventanal número 1 que está justamente aquí, el ventanal número 1. El ventanal número 2 que está justamente aquí, el ventanal número 2. Y el ventanal número 3 que está justamente aquí, el ventanal número maldita 23. Es que la casa es totalmente idéntica. Y luego esto, ¿vale? Esto que iría más o menos así, que es justamente, si os fijáis, esta parte de aquí. Pero en la reconstrucción de la casa le habrá añadido, como veis, este pilar continuaría aquí, que sería el mismo que este. Y este pilar, que continuaría justamente aquí bajando, sería justamente este pilar que une esto. O sea, es que es perfecto, es perfecto, perfecto, perfecto. Y es que no hay otra más coincidencia que esto, justamente baja aquí y hace como una pequeña cosa si os fijáis aquí. Y es que es perfectamente esto. 1, 2, 3, 4, 5. Que comparan las dos imágenes y son totalmente iguales, Maximus 4. O sea, es que no cabe ningún tipo de duda porque esto da muy, pero que muy, muy jodido, mal rollo. Y todavía no hemos leído el artículo porque es que vais a flipar con lo que pone. Así que empecemos contándoos absolutamente toda la verdad y los descubrimientos. Like y suscripción de vuestra parte. Vamos a contar la historia. Cerca de Sabadell se encuentra un punto vinculado al misterio en Barcelona. Se trata de la denominada Casa de los Niños. Madre mía, esta casa, esta casa. Esperar, esperar, porque mirar esto. Y es el típico lugar donde investigar fenómenos paranormales y hechos inexplicables. O sea, la gente venía antiguamente aquí a investigar fenómenos paranormales. Pero que no quiero saber la historia. Lo que quiero es irme yo de aquí. El caso es que esto perteneció al hospital del Tórax en el año 1504 a 1938. El hospital del Tórax. Era como el hospital del pueblo de aquí, vamos. Cuenta un poco por quién fue adquirido, en qué año, pero ahora cuesta un poco que no nos interesa. El caso es que en los años 40 fue una residencia de un gran mando militar de Castilla y León. Madre mía. Hoy en día se puede apreciar simbología militar en su interior. Nosotros no hemos encontrado absolutamente nada militar. ¿Cómo que no lo he pelido y todo esto? Hombre, es que realmente aún no hemos abierto muchas de las puertas de la casa. No sabemos lo que hay. No tenemos ni idea. Pero aquí dice claramente. Entre los años 80 y 90 fue una diputación de Barcelona, lo que le dio una educación especial Instituto de Sabadell, Chalet de Santa Sociedad. Los niños discapacitados en los talleres hacían fregonas y alfombras. Estos talleres están aún en una zona abandonada en el lateral de la finca. Los talleres estuvieron mucho tiempo ahí y luego desaparecieron. Vamos, que aquí trabajaban niños. Por eso la parte que no podemos acceder de la casa. A lo mejor detrás de la casa, justamente donde las escaleras, detrás ahí están los talleres. Pero fijaros lo que dice ahora porque esto sí que sí es muy tocho. Había niños de diferentes edades, desde niños pequeños hasta mayores. Los niños mayores estaban en los talleres y los otros niños más pequeños en la casa principal. Por eso en el pozo es una niña pequeña y cuando escuchamos ruidos parece que sea gente mayor. En la parte de arriba de la casa, es decir, justamente detrás, donde nosotros no podemos subir por las talleres que están ahí abajo, había unas bañeras antiguas preciosas y unos azulejos muy bellos y antiguos. Cuando estaban los estudiantes ya se hablaba de algo trágico, un suceso luctuoso que había pasado en esa casa. Y aquí viene lo importante y lo que vais a flipar. Y atentos. Se habla que la hija de los antiguos dueños murió ahogada en la piscina. Joder, harta, tío. Pues ya no sé si quiero engañarme. Los dueños de la casa abandonaron dicho lugar dejando sus sedes, queridos ahí, ropa, muebles, todo. Abandonaron a su niño. Y creo que esa es la niña del pozo. Tengo sentido de la muñeca con... No sé, pero es muy tuve. Y fijaros que hay una imagen de un montonazo de niños. Es que aquí hay 12 malditos niños. Holy shit. Holy shit. Y no hay ninguno que se parezca ni el pozo. Es que fíjate, esta, esta se parece un montón. Joder, 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 joder. Justamente hasta aquí, a lo mejor es una foto suya de hace tiempo. Bro. No ha crecido casi. Vale, me está dando un poco de mal rollo, pero bueno, sigamos leyendo. Ahora vais a flipar porque el autor del artículo nos cuenta una experiencia personal que le sucedió justamente en esta casa antes de convertirse en lo que viene a ser la casa, que era un orfanato. Durante una sesión de psicofonías, que es básicamente cuando los profesionales hablan y escuchan a los fantasmas, a las 3 de la mañana se comenzó a preguntar un motivo de la psicofonía. En un momento determinado se dijo, ¿eres el hombre que murió en este sitio? Y la respuesta no se hizo esperar. Un audileo por todos los presentes. Una voz fuerte, de forma infantil, contestaba rotundamente no. A continuación se preguntó, ¿qué quieres que hagamos? Y la respuesta nuevamente fue, marchaos. Todos comenzaron a moverse y decir, debe haber niños fuera gastando la broma, pero a las 3 de la mañana de un sábado. Y la última pregunta fue, ¿quieres que nos vayamos? Y la respuesta fue sí. Por lo cual, Máximo Squad, oficialmente queda dicho de que nuestra casa es un antiguo orfanato donde vivían niños que no tenían padres. Y que en esta casa, algo raro ha pasado con la niña del pozo. Vale, y ahora que ha pasado un tiempo, ¿y si vamos fuera a recoger los peluches y los cogemos y intentamos hablar con los niños o algo? ¿Cómo vamos a hablar con los niños? Le podemos dar todos los peluches a la niña del pozo, ya que ella ya nos conoce, y preguntarle qué es lo que está pasando en esta casa. Así que, chicos, vamos para abajo. Es que mirad el maldito humo que está sacando a la fuente esquina. ¡Qué maldita locura, tíos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Qué maldita locura! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Nos están avisando! ¿Crees que esto es de la niña que se supone que ha muerto aquí? ¡Pues podría ser, perfectamente! No me lo puedo llegar a ver. ¡Está en la alerta! Y todo tiene sentido porque fíjate que está aquí la señal de muerte Pero vámonos, vámonos Vamos para abajo, vamos para abajo Dejamos eso para otro día de la piscina Para otro vídeo, tío, ya investigaremos un poco por la piscina Tío, hay tantas cosas que de verdad Me estoy volviendo loco, tío Así que sí, da un mal rollo que flipáis Vamos a comprar los peluches Chicos, chicos, tenemos un grave problema Tenemos un fucking grave problema Y es que no están los malditos peluches ¿Qué cojones de los peluches? ¿Dónde están los peluches? ¿Dónde están los malditos peluches? ¿Por qué no nos vamos de esta casa, tío? Vale, chavales, no están los skin peluches Mira, Real, ¿creéis que le debo de contar a Martina Que esta casa fue un maldito orfanato? Hombre, pues supuesto ¿Qué le vais a contar a una niña? ¿Qué le vais a tomar? Tanto a Martina como a todo el equipo Todo el mundo tiene que saber que esto está embrujado Aquí pasan cosas muy raras Yo creo que es el momento de avisar a todo el mundo De que nos pueden pasar cosas muy malas por la noche en esta casa Oye, chicos, se me ocurrió una idea ¿Y si le preguntamos ahora mismo a la niña del pozo? Absolutamente todo el tema de los peluches Yo tengo la idea de verdad Vamos a hacer una reunión urgente Toda a la máximo Y se lo contamos a todos Ahora me voy a dormir, con perdón ¿Pero por qué se van estos dos, tío? Yo no voy a ir con la niña del pozo a las 3 de la mañana, enfermos Me tengo que decir todo Estoy cagado de miedo ya ¿Qué malos son estos dos, tío? No, 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 no Escúchame Vamos a cambiarnos ahora mismo de su adera, Nacar Y vamos a preguntarle a la niña del pozo A ver si nos puede contar, aunque sea algún que otro detalle De absolutamente todo lo que está pasando con los peluches Y de confirmar absolutamente toda nuestra pedazo de teoría Que es que es impresionante Sí, vamos, vamos ya, tío Vamos a cambiarnos de su adera Y vamos ya a hablar con la niña del pozo Máximo Squad Se va a liar muy fuerte ahora mismo Sabía que ibas a venir Cago en la maldita leche ¿Y por qué sabía que ibas a... que íbamos a venir? Para preguntar una cosa Ella sabe todo esto, tío Ya, mira, escúchame ¿Por qué hay tantos peluches y por qué desaparecen? Porque cada noche cogen peluches los niños Para recordar a sus padres Y yo ya tengo uno Marta, qué turbio, tío Esto se nos está yendo de las manos Yo creo que deberíamos abandonar esta casa, tío Buscar una casita tranquila En otro sitio, como en la antigua Máximo House Irnos de aquí Porque esto, tío, se está yendo de las manos, tío Ahora de repente aparecen peluches Los niños los cogen Yo no puedo más, tío Yo no puedo, no aguanto, no aguanto más, tío Yo no sabía nada más Niña, 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 niña Niña, 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 niña Niña, 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 niña Me cago en la maldita leche, tío Marta Dime ¿Qué, qué pasa? El cagado este no sabe lo que pasa Pero los niños tienen una habitación secreta ¿Qué? ¿Que los niños tienen una habitación secreta? Es el fuego de metal Máximo Spot Esto no me hace absolutamente nada de gracia O sea, hoy hemos descubierto que nuestra casa Que la nueva Máximo House Era un maldito antiguo orfanato Y tenemos muchas, pero que muchas, muchas cosas por descubrir Habitaciones cerradas Esa zona que está totalmente cerrada Cuatro puertas en esta zona Que en cada puerta pone un símbolo de muerte Y además un símbolo de explosión La tercera puerta y la maldita cuarta puerta Y esto no me gusta nada Así que voy a despedir el vídeo justamente por aquí Máximo Squad Vamos a intentar llegar a 50.000 likes en este pedazo de vídeo Suscribiros al canal Para que sigamos investigando todo lo que está pasando en esta maldita casa Yo soy Arta Mañana a las 8.40 Como siempre, estaré informando Como siempre digo Vive al máximo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!